En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron sorprendidos a lo directo y le dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos y hermanas, padre y madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Las palabras de Jesús en este diálogo con sus discípulos tocan varios temas que son muy fuertes. El problema del excesivo apego a las riquezas como un obstáculo para entrar al reino de los cielos. La reacción de los propios discípulos al darse cuenta que el seguimiento de Jesús es tan difícil, es tan radical y de ser así quien podrá salvarse, sin duda que todo es gracia y Dios percibe claramente los gestos que cada persona realiza, sobre todo en la línea del desprendimiento en el discipulado. Vivamos con esa actitud de pobreza interior, de hacernos pequeños entre las manos de Dios, como nos enseña y nos testimonia la Santísima Virgen María. Que también nosotros podamos ser contados entre aquellos que eligen hacerse de los últimos en este mundo para que Dios los considere parte de su reino en el cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Virgen María, les bendiga el Dios que ama a los pequeños y a los humildes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.